Aunque no sepas mucho de mí, disculpa estoy ahorrando pa' ti Pa' comprarte la luna, porque no se me quita el gusanillo de ti Es más fácil fingir que esta vida no es dura que seguir con la duda Porque aún sigo enchuchado de ti, mami corre vete de aquí Que esto es una locura y no se me curan estas ganas de ti Pa' mí es mucho más fácil fingir que esta vida no es dura que seguir con la bulla Y no es mejor, pensaba que sí, pero no es mejor si no estás aquí Mami no es mejor, pensaba que sí, pero no es mejor que lo dejemos así Mami ya no soy un caballero, al final me convertí en lo que me hicieron Pusimos el candado en esa valla, que aguantaba todas las olas que rompieron Un día volví loco arrepintiéndome, porque yo sé quién eres, no quién te hacen ser Esas son las que tú llamas amigas, yo te quiero libre con o sin dinero Ven, sé que no es lo mismo, mami hablando bien Sé que estás hartita y no vas a volver, pero si va a vivir en mi cabeza Al menos ponte algo más de ropa mujer Las cosas que dijimos ya no valen nada Las noches que tuvimos no van a volver Desesperado yo sigo esperándote Porque aún sigo enchuchado de ti Mami corre vete de aquí Que esto es una locura Y no se me curan estas ganas de ti Pa' mí es mucho más fácil fingir Que esta vida no es dura Que seguir con la bulla Y no es mejor Pensaba que sí Pero no es mejor Si no estás aquí Mami no es mejor Pensaba que sí Pero no es mejor Pero no es mejor Que lo dejemos así Yo sigo enchuchado de ti Mami corre vete de aquí Que lo dejemos así Mami no es mejor Pensaba que sí Pero no es mejor Aunque no sepas mucho de mí Disculpa estoy ahorrando pa' ti Pa' comprarte la luna Porque no se me quita el gusanillo de ti Es más fácil fingir Que esta vida no es dura Que seguir con la duda Un día volví loco arrepintiéndome Porque yo sé quién eres No quién te hacen ser Esas son las que tú llamas amigas Yo te quiero libre con...